Lo habéis visto algunos de vosotros, por ejemplo la boca, pillas el labio inferior y sin agarrar el superior puedes mover el labio sin que afecte a la otra superficie. Entonces ahora en Maya han hecho brochas de escultura que imitan un poco lo que se hace en ZBrush. En fin, siguiendo un poco con esto, hemos hecho la topología, donde nos dé la gana, y después la pasamos al Rigger. Esto no es blanco y negro, las cosas vienen y van, como todos sabéis. Pero más o menos es así, pasa al Rigger que le pone un esqueleto, pesa los vértices para que se puedan deformar y después pueden hacer un sistema de musculatura que es hacer que la malla se deforme de una forma creíble y no que haga así y se quede todo redondo y sin un codo. Entonces pues como que se deforme bien y después pasa a texturas, a render, etc. Bueno, el tema del pipeline es un tema amplio y obviamente yo como artista no soy muy técnico, pero yo creo que es importante saber dónde uno está en el pipeline y hacer la vida fácil a quien está delante y detrás. Entonces conocer tu trabajo y también un poquito lo que hacen los que están al lado tuyo también. Y después hablar un poquito simplemente de las posibilidades que tiene esta industria en el futuro. Estamos viendo cómo se están desarrollando tecnologías alucinantes. He estado viendo ahí fuera que estabais muchos observando el tema de realidad virtual y realidad virtual se está aplicando en muchos temas. En el ensayo que estaba trabajando en un videojuego de realidad virtual, que está muy bien, te ponen las gafas y estás dentro de ese mundo, entonces puedes vivir la experiencia, puedes incluirte y vivir la experiencia como si fueras parte de ese mundo. Pero no solamente eso, también están desarrollando herramientas para trabajar virtual, como por ejemplo modelar, como podemos ver en la esquina derecha de abajo, modelar como si estuviéramos modelando tradicionalmente, pero con herramientas virtuales. Entonces pues va a ser como si tuviéramos ahí el personaje que estamos modelando y lo estamos modelando con estas herramientas. Una maravilla. Después una cosa nueva, porque todo esto es nuevo, solemos pensar que lo que han hecho hace un año ya es como viejo, pero es todo muy nuevo. La industria se ha desarrollado muchísimo y cada año se desarrolla tanto que lo viejo ya es nada más que un año, no son 15 o 20 años, es nada. Entonces podemos meter y sacar las cosas dentro del órgano, podemos imprimir objetos que hemos modelado, podemos escanearlos y meterlos dentro, podemos ir de un lado para otro. Y podemos imprimirlo, como veis aquí, van a imprimir o están imprimiendo órganos, creo que esto es algo que está en desarrollo, pero bueno, que está más que claro que el futuro va a ser impresionante. No van a tener que haber donantes, van a hacer corazones, pulmones, van a hacer una oreja y te lo van a poner, un brazo, lo que haga falta. Entonces es bastante alucinante. Entonces esta industria tiene una proyección tremenda. Estos programas que utilizamos, los que estamos aquí nos dedicamos todos imagino que al entretenimiento, pero están también en la arquitectura, están en la industria militar, médica y prácticamente absolutamente todo lo que veis hoy en día pasa por un ordenador. Primero por la mente de alguien y después por un ordenador y después ya se crea lo que veis. Y bueno, esta es la presentación. Ahora lo que voy a hacer, voy a abrir ZBrush. Creo que he ido bastante rápido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo que he quedado? Media hora. Bastante, fíjate. He ido corriendo por si acaso y al final... Bueno, pues... Bueno, me había traído unos personajes, pero en fin, lo que ha pasado es que esta versión no es la P3, es 4R7, es el último ZBrush, pero hay una versión que es P3, que es la última. Mis personajes estaban hechos en esa versión y no los puedo abrir. Entonces, lo que voy a hacer es improvisar un poco. Y a ver... Entonces, me gustaría hablar de varias cosas importantes, que creo que son unos adelantos tremendos que ha hecho ZBrush en los últimos tiempos y son unas herramientas alucinantes, que se llaman ZRemeasure y Dynamics. Muchos de vosotros lo conoceréis, pero bueno, básicamente lo que hace es que pone en tus manos, vamos, un potencial tremendo para hacer lo que te dé la gana. Antes existían otras cosas que se siguen usando también, como las Zsferas, pero estas dos cosas son bastante alucinantes. Les voy a contar un poquito de cómo las utilizo y también, por ejemplo, como hago un likeness, que se llama, que es, por ejemplo, pillar un doble digital y, pues, ¿sabes? Puedes hacer un personaje que sea adecuado a esas fotos o lo que sea que te pasa. Pero antes de nada, quiero explicaros que es importante lo que es customizar tu interface, ¿vale? Porque, digamos, el programa así, como todos, viene, no vais a perdonar, pero es que me salen las palabras en inglés, o sea, default, ¿vale? Es como que el programa viene como es, pero después cada uno lo hacemos a nuestra manera. Y ponemos alrededor las herramientas que más nos convienen, las tenemos a mano y entonces, pues, nuestro trabajo es mucho más eficiente. Podemos rápidamente alcanzar cualquier menú y, bueno, y muy rápidamente, pues, tener resultado, ¿no? Entonces, esta cara, por ejemplo, la he sacado de aquí. Tenemos en el Lightbox, tenemos varias cosas, una de ellas es Tools y aquí tenemos, pues, diferentes cosas con las que podemos empezar un proyecto. ¿De acuerdo? Y después, por ejemplo, aquí me he puesto materiales, aquí cosas que tienen que ver con poligrupos. Después hay herramientas para hacer UBs automáticos. Bueno, no sé, básicamente lo que he hecho es ponerme alrededor y llenarme todo de menús. A veces, si, por ejemplo, quiero trabajar y no tener tantos menús alrededor, simplemente apretando Tab, pues, tienes un, digamos, un, pues eso, lo tienes tú, un canvas limpio, sin herramientas y puedes estar aquí, pues, excluyendo directamente. Otra cosa que me gusta hacer es menús flotantes. Yo me construí, por ejemplo, este menú, Custom One. ¿Vale? Entonces, una cosa que puedes hacer para tenerlo flotante es que, creo que es Control Shift, le das, no, es, a ver, Control Alt. Tampoco. A ver, perdón, Control Alt. Ahí está. Control Alt, ¿verdad? Y veis que sale ahí un menú que te dice que le pongas la combinación que quieras. A este le voy a poner Alt 1. Entonces, cuando le doy Alt 1 aquí, me sale este menú aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso a mí me agiliza un montón. Con este menú yo trabajo. Y después, otra cosa que hago, por ejemplo, es en el lápiz de la tableta. Yo trabajo con Wacom. Me encanta. Me hace sentir como que tengo más control. Cuando trabajaba antes con la tableta normal, igual para hacer un trazo bastante concreto, ¿no? Como que tenía que hacerlo 20 veces. Y repetía y otra vez. Y no me salía, y no me salía, y no me salía, ¿vale? Y entonces, aquí te das cuenta de que tienes mucho más control. Que la primera o la segunda vez, ya te sabe, ¿sabes? Porque controlas con tu muñeca, ¿sabes? Estás trabajando directamente con tu mano. Y no estás trabajando aquí y viendo ahí lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí me funciona muy bien. Entonces, una cosa que... A ver si puedo hacer para que lo veáis. Todas estas cosas son más importantes que me veáis modelar, ¿eh? Entonces, creo que si pongo aquí Wacom... Vale, aquí están las propiedades de la tableta. Y entonces, aquí, por ejemplo, en aplicación voy a añadir el programa ZBrush. Que es el que tengo abierto. Lo acepto. Entonces, los cambios que haga van a afectar nada más que cuando esté en el programa ZBrush. Entonces, en el botón de abajo le doy, en el modificador le doy a Shift. Y en el de arriba me voy a pulsar tecla y elijo espacio que es el menú. En ZBrush. ¿Vale? Aceptar. Entonces, ahora, cuando aprieto delante, directamente, si estoy... Por ejemplo, voy a subdividirlo. Por aquí veáis. Control D. Vale, tiene capas. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Bake. O sea, las capas. Hacerlas desaparecer. Y ahora podemos subdividir. ¿Vale? Con Shift W. Bueno, vamos a quitar la... La malla para ver lo que estamos haciendo. Entonces, Alt 1 es el menú que tenía. Entonces, yo aquí me metí materiales. Y me metí brochas, que fundamentalmente es lo que manejas cuando estás esculpiendo, ¿no? Te pones tus brochas favoritas. Yo me he puesto 8 y de aquí pues voy pillando una y tal. Y después algunos menús que están relacionados con las brochas. Y las tienes todas a mano aquí. Entonces, no tienes que ir buscando en un menú. Tienes que ir buscando en otro también. Esta bola para ir manejando sombras. Entonces, directamente puedes ver el aspecto que tiene. Entonces, te lo puedo cerrar, por ejemplo. Y voy a decir... Voy a pillar Clay. ¿Vale? Entonces, aprendo con Space, que es el botón de arriba que había puesto. Directamente se me abre este menú. ¿Vale? Entonces, puedo quitar un poco de intensidad. Por ejemplo, ahora aprieto Space. ¿Vale? Y se me abre el menú y le doy a Shift, que es el botón que había puesto abajo. En el pen. Y vemos que la intensidad está a 100% por defecto. ¿Vale? Que es la de suavizar. Entonces, lo bajo un poquito. No me quito tan fuerte. Quito el RGB, que no voy a pintar. Y bueno, puedo empezar, por ejemplo, con geometría. Y puedo empezar a... Puedo empezar a hacer detalle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando con esto, directamente, si aprieto Shift, puedo, sin tener que elegir la brocha de... La brocha de suavizar, la tengo a mano. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en principio, cuando esculpes así, empiezas con una topología baja. Que es lo típico que os tiran todos los profesores. No, subtividades, empecéis a poner detalle y tal. Entonces, primero tenemos que conseguir un resultado en lo que son las formas y tal. La brocha de mover. Que es Alt 1, saco las brochas. Ahora pillo la de mover. Space. Lo tengo en la parte de arriba, bajo la intensidad. Y entonces, puedo hacer mucho simplemente moviendo. También, por ejemplo, aquí, en lo que es el wireframe, a veces no te gusta ver los colores. Porque espístalo un poco. Y aquí veis que hay dos cosas. Líneas, que si quitáis líneas no se ven. Las líneas de la topología. Y si quitáis field, se quitan los colores. Entonces, está bien. Porque me gusta ver la topología, pero no me gusta ver esos colores tan fuertes. Entonces, por ejemplo, veo aquí las cejas están demasiado adelantadas. Entonces, vamos consiguiendo esta forma básica de la cara. Y esto es lo tipo, lo te pones a modelar, entras en tu mundo y no te das ni cuenta que tienes aquí a gente mirándote. Te quedas callado y es hipnotizante. Y bueno, entonces, por ejemplo, ahora si quisiera hacer, pues, no, me tienes que hacer este personaje. Pues, bueno, entonces, pásame fotos. Te pasan las fotos, te vas a texturas y aquí tengo unas fotos, por ejemplo. Entonces, obviamente, lo más conveniente es que te pasen diferentes ángulos. Si no tienes diferentes ángulos y te pasan una foto como esta, entonces, pues, tienes que trabajar desde ese ángulo y después, más o menos, poner ahí tu input artístico, ¿no? E imaginarte un poco los otros ángulos en que funcionan. Pero, bueno, si tenemos esto, fantástico. Podemos abrir con el Spotlight, que es esta ruedecita, que se saca de texturas. En este botón de aquí, simplemente, eliges la textura. Una vez está seleccionada, le das aquí y ahí la tienes. Entonces, con Z sale esta rueda y con Z se va, ¿vale? Y si le damos a Shift Z, desaparece y aparece, ¿vale? Entonces, esta rueda, ¿qué hace? Con esta rueda podemos texturizar o podemos usarlo como un Image Plane. Entonces, estos controles de aquí son los que nos van a facilitar todo eso. Este por aquí es la opacidad. Entonces, si yo hago así, pues, está más transparente y veo la escultura detrás, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es el Ángel of View, ¿vale? Que, digamos que, en la realidad, para la que nosotros vamos con nuestros ojos, suele ser entre 20 y 25. Por 25, porque si no, digamos que la perspectiva es demasiado grande y las orejas se esconden detrás y tal. Entonces, esto sería más o menos lo que correspondería a esta foto. Entonces, ahora, por ejemplo, yo me voy aquí y empiezo. Si aprieto Shift, si clico en el Canvas y le doy a Shift y después muevo, puedo girar habiendo hecho un Snap en este ángulo, ¿vale? Por ejemplo, tengo el perfil, puedo girar limpiamente en ese ángulo. Entonces, voy a ponerlo aquí en el frontal y rápidamente intentar conseguirlo. Entonces, ¿cómo empezamos? A ver, yo una cosa que me gusta hacer, por ejemplo, es fijarme los ojos. Entonces, intento poner los ojos en el sitio y mover todo alrededor de los ojos, ¿de acuerdo? O sea, porque si, por ejemplo, estás haciendo un image frame con una foto, ¿qué dices? Pongo las orejas y después muevo los ojos, muevo todo. Es más fácil, digamos, encajar en lo que es el lacrimal, en el lacrimal de la foto y después ir moviendo todo alrededor. Entonces, el tema es, yo empiezo a mover ahora, empiezo con simetría, obviamente la gente no es simétrica. Simétrica entrecómodos.